Tempranito, tempranito, pa' el pastorcito con su burrito. Tempranito, tempranito, para cuidar a sus borrequitos. Me gusta temprano poder despertar y ver cómo el mundo se llena de sol. Mirar las gotitas que cubren la flor y que son de rocío y de amor. Tempranito, tempranito, pa' el pastorcito con su burrito. Tempranito, tempranito, para cuidar a sus borrequitos. Me gusta mirar las mañanas llegar, me gusta del río escuchar su cantar. Me gusta mirar a las aves volar, me gustan las olas del mar. Tempranito, tempranito, pa' el pastorcito con su burrito. Tempranito, tempranito, para cuidar a sus borrequitos. Tempranito, tempranito, pa' el pastorcito con su burrito. Tempranito, tempranito, para cuidar a sus borrequitos. Tempranito, tempranito, pa' el pastorcito con su burrito. Tempranito, tempranito, para cuidar a sus borrequitos. Tempranito, tempranito, pa' el pastorcito con su burrito. 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 Tempranito, tempranito, pa' el pastorcito con su burrito.